En la consolidación del proyecto de vida, gracias al trabajo articulado con la Agencia Atenea, con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Desarrollo Económico, aumentaremos el tránsito de las y los estudiantes hacia la educación postmedia y trabajaremos para brindar oportunidades a las y los jóvenes que actualmente no trabajan ni estudian. Para lograrlo, acompañaremos la oferta educativa con transferencias monetarias, becas y una ruta de empleabilidad.